Hola, hola y bienvenidos al Estadio Nuevo Los Cármenes, anfitrión de otro partidazo. Condiciones ideales para disfrutarlo. Los saludan Mario Quimpes y Fernando Palomo. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. El Granada Club de Fútbol contra el Real Madrid. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido. Y me alegro que haya sucedido así. ¿Hubo algún interés del Madrid por llevarse a su club? Eso me contaron. Después del Mundial de 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del balón. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos, Militao trabajará junto a Nacho en la defensa. Toni Kroos saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. ¡Arriba este estadio nuevo los cármenes! ¡El balón va a echarla! Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. ¡La tiene Karim! ¡Va acá! Darwin Machis, centro al área, muy congestionada. Y ahí va el pase atrás. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el finito. Lleve el córner al centro del área. ¡Acá no ha pasado nada! ¡Carlos va acá! Y va la pelota de regreso. ¡Es bueno el balón atrás! ¡Maravilloso cómo lo tapa! ¡La tiene y se hace famoso! ¡Muy cerca al estado! ¡Ahí levanta el balón, alejándolo del área! ¡Marco Asensio! ¡Ojo, Caristo! Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza. Y yo creo que por eso falla. ¡Qué bueno lo que está haciendo el Granada, prestándose la bocha nomás! ¡Lograrán el gol! ¡Lograrán el gol! ¡La volea! ¡Se extendió! ¡Gol! 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 Darwin Machís ¡Tiene que intentar cruzarla! Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner el último en tocarla, fue un defensor. Tiro de esquina al centro del área. Un centro que no genera problema alguno. Balón para Karim Benzema. Cambia la posición de la pelota. Carlos Baca. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar, pero atentos que hay bandera levantada. Te digo Mario, lo veo y a mí me parece que está ligeramente adelantado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que es una jugada tan rápido que el árbitro y el asistente... Hay que confiar al asistente. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Avanza firme con el balón. ¡Ahí está el tiro! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Rechaza el balón. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Qué bien como ha llegado al cierre! Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. ¡Madrid! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? ¡Claro que sí! Son tan importantes como el goleador. ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Mira el frentazo! ¡Arreba se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! ¡Mira! ¡Por centímetro no entra esa pelota! ¡Esa pelota cruza el área y lleva fuego! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Y de ahí le pega! ¡Brillante! ¡Tiburcio Courtois! ¡La pelota de Casemiro! ¡Ahí va como el conejito! ¡Mira, llega y llega y no para! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Carlos Baca! ¡Qué buena defensa! ¡Aplausos! ¡Carlos Baca! ¡Se cruzó y lo ha tapado otra vez! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha sido muy poco, casi nada lo que ha dejado Karim Benzema como para pensar que ha tenido un buen partido hoy. Hay que tener en cuenta que hoy Fernando ha estado un poco apático este jugador. Empezamos el segundo tiempo y nos ponemos las pilas como tiene que hacerlo el Madrid para levantar el resultado. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Es buena esa pelota! ¡Parecía bueno! Ese cabezazo termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Se les acaba de escapar la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. ¡Gol! ¡Real Madrid! Y cuando a vos te regalan esos rebotes los tenés que aprovechar, eh. Muy mala la actuación del arquero y el delantero, fenomenal. Aprovechó la oportunidad y adentro. ¡Gol! 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 Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. ¡Carlo va acá! ¡Qué bueno lo que está haciendo el Granada, prestándose la bocha nomás! ¿Lograrán el gol? Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas, pero este es el momento y el público lo sabe. Miren lo que le digo, eh. Tuvo tiempo de agarrar el teléfono, llamar a la cafetería, que le traigan un café, se lo tomó tranquilamente. Fácil es decirla desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. Balón para Karim Benzema. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Si la clavaba desde ahí era un golazo, pero si a la doña le pongo rueda... Él fue por arriba del travesaño, estuvo a punto de hacer el gol. El técnico del Madrid decide meter a dos nuevos jugadores a la cancha. Para definir la cruz, gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Impidiendo que pase la bocha. Ley de la ventaja, el árbitro. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Después de esa entrada ve la tarjeta amarilla. El técnico quiere curarse en salud, va a salir del campo el jugador amonestado. Se va fuera la pelota. Le pegó bien, pero no pudo ser. Si vemos las estadísticas de este equipo, son fenomenales. Porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no la saben aprovechar. Corta bien esa pelota. Y se abrió para cruzarla. Puedo cortar la jugada. Anda generoso este muchacho hoy. ¡Qué buena moncha metiste! ¡La tiene Karim! ¡Atajador! ¡Impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! ¡Atajador! 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 Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. ¡Con el 9, Luis Suárez! ¡Encala en la cancha! ¡Con el 23, Nolanda! ¡Cross buscando quién remate su córner! ¡Ahí está, alejando el peligro! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Benzima! ¡Benzima! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. ¡Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque en la contra! ¡Parecía buena pero terminó horrible! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Bien filtrado el pase por ahí! ¡Gol! Llega la ventaja, ¿tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado Bueno señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio de una gran amortación Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con colazo Y estos momentos hay que disfrutarlo La verdad que Ancelotti lo está festejando Y su equipo otra vez en ventaja El partido por ahora, 2 a 1 10 minutos para que se termine el partido Bien ahí, demasiada galleta, papá se olvidó de la precisión Bueno la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota Le pegó con alma y vida Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco Sigue con la pelota Esperando con la pelota una línea de pase Y está por el empate Parecía que se venía el empate Pero sigue la ventaja Espectacular la atajada Corner al corazón del área Ha llegado muy bien esta pelota Muy buena esa entrada y se hace con la pelota 3 minutos le está dando el árbitro al partido Les está quedando muy poco tiempo todavía Lo pueden empatar Pinta bien, está jugada Pinta bien Y miralo como avanza con la pelota Benzema Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha El Real Madrid se queda con la victoria Bueno la verdad que hemos visto dos equipos muy parejitos Un partido muy bien jugado Pero la diferencia está en el que marcó el gol ¿Cómo viste los 90 minutos de Benzema, Mario? Jugó bastante bien, ¿no? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal!